Los diputados de Nuevas Ideas le mandan un contundente y delicadito mensaje a la oposición con tremenda pedrada para que ya puedan entender de que el régimen de decepción y que el plan control territorial es sumamente importante que siga y que prácticamente la población honesta lo pedimos a gritos para que esto no se detenga. Y ellos exponen el por qué es sumamente importante seguir trabajando codo a codo con el presidente Nachi Pukele para que esto no se detenga hasta que caiga la última rata de estos delincuentes y hasta que de verdad nuestro país sienta esa libertad total de seguir pues en este rumbo que lleva nuestro país y que van a seguir trabajando para salvaguardar la vida del pueblo salvadoreño honesto. Véalo usted. Todavía hay mucho por hacer. Todavía hay pandilleros que capturar. Muchísimos se están escondiendo. Muchísimos todavía están intentando asesinar. Y digo intentando porque cuando lo han hecho, como en el caso de algunos municipios que ya conocemos, se han tomado las decisiones y se ha ido a limpiar estos municipios. Así como se está haciendo ahorita en el municipio de Zoyapango. Mientras unos critican la prolongación del régimen de excepción, yo he visto como los pandilleros han estado escondidos en los tragantes como ratas. 258 días con cero homicidios en toda la gestión del presidente Nachi Pukele. Diez días acumulados en lo que va precisamente de este mes. Salimos de la deshonrosa lista del país más violento del mundo a convertirnos en el más seguro de América Latina. Da gusto cómo avanza El Salvador. Da gusto cómo prospera nuestro país. Cómo la seguridad también está trayendo otro tipo de oportunidades para los salvadoreños de crecimiento. No hay duda, colegas diputados de la bancada Cian, que para esto nos eligió el pueblo salvadoreño. Definitivamente y no se detengan. Y miren, pero como la única y verdadera voz que importa y merece ser escuchada, es la de la verdadera población honesta. Escúchelo. Porque acuérdense que nosotros aquí pagábamos, yo, por carro pagaba 140 dólares mensuales en el grado de hoy y no los pago. ¿Y le ha ayudado? Sí, para mí me ha ayudado. Yo soy quien soy. ¿Para usted es necesario ingresos? Sí, es necesario, sí. Porque nosotros que trabajamos en nuestro trabajo, llegamos a colonias donde no nos dejan entrar. ¿Y ahora sí? Podemos entrar, por ejemplo, allá de Yucar y en Apoco han entrado, llegamos hasta los tonos y ahora no pasamos, hoy entramos. Está excelente, pues, por la seguridad de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Se siente más seguro ahora? Sí, en realidad sí, porque hoy podemos entrar en cualquier parte donde no podíamos entrar antes. Por ejemplo, nosotros que andamos repartiendo comida, productos. no se podía entrar a ningún lado antes no se podía andar en muchas colonias lugares así turísticos la gente que hasta miedo tenía salir si por mi si y que reenganche otra vez el presidente de nuevo pues francamente le diré que es un cambio espectacular lo que el señor presidente ha hecho y para mi me parece excelente muy bien por supuesto que se siga hasta que termine con todo lo que hay que limpiar hay mucha más seguridad en toda la sociedad se puede ver el cambio los que andamos tranquilos, seguros pues no tenemos preocupación de nada verdad y siento que ha ayudado bastante es que definitivamente por qué temerle al régimen de excepción por qué temerle al plan control territorial ustedes están viendo en esos momentos que cómo se vive esta seguridad en Sollapango en el cerco de Sollapango miren las autoridades cómo andan trabajando para que ningún delincuente vaya a salirse con la suya para que no se estén burlando de la justicia miren acá andan ellos controlando que todas estas casas no estén usurpadas que todas estas casas cumplan o sea con el debido proceso de cumplir prácticamente con el pago de los servicios de agua, luz, internet porque para nadie es un secreto que estos delincuentes se aprovecharon se agarraron todas estas casas vivían tenían todos los servicios de gratis pues obviamente a las malas a usted lo despojaban de sus cosas lo sacaban a la mala de su casita ellos se apoderaban de ella y qué pasaba usted era el que tenía que andar buscando lugar donde vivir huyendo escondiéndose llorando con miedo fregado por ellos y estos delincuentes bien gracias pero así se están viviendo las cosas con el régimen de excepción y este es el importante mensaje que se le manda a la oposición esto no queremos que para el verdadero pueblo salvadoreño la mayoría del pueblo salvadoreño que está a favor de la gestión del presidente Nayib Bukele estamos felices y contentos en honor a los grilos de la oposición de que esto esté pasando de que esto esté sucediendo ustedes acaban de escuchar a todos estos trabajadores que se dedican al transporte no podían ingresar a colonias no se les dificultaba todo tenían que pagar extorsión los amenazaban no un sinfín de malas rachas de malas cosas que los hacían pasar pero miren ahora el cambio la población está contenta los únicos que no están contentos son ustedes porque obviamente no tienen el apoyo del pueblo honesto y obviamente saben que sin eso ustedes no son absolutamente nada ¿qué les parece esta noticia? voy a leerlos en los comentarios y los veo en la próxima ¡Gracias!